Tengo un corazón Tengo un pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela tocado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura bocado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela tocado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura bocado en ti Una noche para hundirlos hasta el fin Cara a cara, beso a beso, y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela tocado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura bocado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura bocado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor por donde quiera Oh, vaciar esta locura bocado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura